Si sufres por amor, no más no llores, aguanta corazón El desengaño, al fin que para amar, jamás es tarde El tiempo ha de pasar, también han de llegar, mejores años La vida es para ti, Dios te la ha dado Y una prueba en tu amor, habrá enseñado Espera con amor, verás más tarde Te vuelvo a repetir, que nunca para amar, será tarde La vida es para ti Dios te la ha dado, y una prueba en tu amor, habrá enseñado Espera con amor, verás más tarde Te vuelvo a repetir, que nunca para amar, será tarde Te vuelvo a repetir, que nunca para amar, será tarde ¡Gracias! Te vuelvo a repetir, que nunca para amar, será tarde Te vuelvo a repetir, que nunca para amar, será tarde Te vuelvo a repetir, que nunca para amar, será tarde Te vuelvo a repetir, que nunca para amar, será tarde Te vuelvo a repetir, que nunca para amar, será tarde Te vuelvo a repetir, que nunca para amar, será tarde Te vuelvo a repetir, que nunca para amar, será tarde Te vuelvo a repetir, que nunca para amar, será tarde Te vuelvo a repetir, que nunca para amar, será tarde Te vuelvo a repetir, que nunca para amar, será tarde Una palomita blanca De piquito colorado Ayer yo la vi llorando En las cumbres de un guayán Currucú, currucú Le cantaba el palomito Currucú, currucú Le volvieras unidito ¡Pégase un frito! 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 Aquí te estaré esperando Aunque de dolor me fuera Currucú, currucú Le cantaba el palomito Currucú, currucú Que volvieras unidito ¡Pegase un frito! ¡Pégase un frito! ¡Pégase un frito! ¡Pégase un frito! En las numbres del Guayán, muy lejos del Palomar Allí estaba la paloma, llorando sin descansar Currucú, currucú, le cantaba el palomito Currucú, currucú, que volviera su nidito Para todas las infieles se llama mi cómplice Que no debú tener más de un amor Y la gente que el delito es pecador Quiero que sepan estar en error Mas tú es mi amante y mi amor es algo más Y no debú tener más de un amor Si te soy un candidato del infierno Quiero decir adiós que fue siempre mi tío Esto que siento aquí en el alma y nadie más Ella explicó que si la socia de mis sueños Y tiene su vida un despertar Ella explicó que si la socia de mis sueños Y yo creo que más que amor Y ese grito de las solteras Y no debú tener más de un amor De la gente que el delito es pecador Y no debú tener más de un amor Y sin que soy un candidato del infierno Quiero decir adiós que fue quien permitió Esto que siento aquí en el alma y nadie más Ella explicó que si la socia de mis sueños Y tiene su vida un despertar Ella explicó que si la hoguera de mis sueños Y tiene su vida un despertar De arriba, México Gracias, gracias Gracias La verdad es todo bien contento de estar realmente con ustedes Queremos agradecer de veras de todo para hacer su presencia Qué bonito público nos tocó en esta noche Pero sobre todo este niño y todos los que tenemos aquí enfrente ¡Suéltame, compañero! El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento constante, mi amor Y aunque trato de olvidarte Para ni extraño más Las noches sin ti Agrandar mis sueños A veces estaba vuelto A irte a buscar Dime qué cosas me hiciste Que no te puedo olvidar Otra vez ustedes Esto así se la saben Dice Y mira Que se oye todo Acapulco Yo como te recuerdo Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Espero que tú Escuches esta canción Otra vez Donde quiera que te encuentres Espero que tú Espero que tú Espero que tú Ese aplauso fuerte Que se oiga para el rey del acordeón Ramón Ayala Y sus gravos del norte Muchas gracias Cardenales de Nuevo León Que no debo tener más de un amor De la gente que es delito y es pecador Quiero que se oiga para el rey del acordeón Quiero que sepan que están en un error Pues tú es mi amante Y mi amor es algo más Que no debo tener más de un amor Sé que soy un candidato del infierno Que lo decida Dios que fue quien permitió Que es lo que se oiga para el rey del acordeón Que es lo que siento aquí en el alma Y nadie más Ella es mi compis y la sucia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi compis y la hoguera de mis sueños Lo de ellos es más que amor Que no debo tener más de un amor Sé que soy un candidato del infierno Que no debo tener más de un amor Que no debo tener más de un amor Que no debo tener más de un amor Que no debo tener más Que no debo tener más La sucia de mis sueños Mi bien me suspira al despertar Ella es mi compis y la hoguera de mis leñes Lo de ella y yo es más que ama Y ese grito Monterrey Gracias Pero que sí, vamos a cantar a todos esta noche Échale Don Lupe, arránquese En las cumbres de un verde mesquite Tristemente cantaba un chileo Y decía en sus cantares tan tristes Como daña a un amor traicionero Por lo poco que pude entenderle Son sus penas igual que las mías Porque yo que sí supe quererte Sin pensar en que me olvidaría Vuelve, vuelve, vierte mi vida Mirá que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve, prenda querida Por lo pasado yo te perdono ¡Un grito Monterrey! 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 Esperando a que vuelvas conmigo Yo vendré cada noche de luna Aunque sea tu querer mi castigo Todo el plano me mande a la tumba Vuelve, vuelve, viende mi vida Mirá que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve, prenda querida Por lo pasado yo te termino Que nadie sepa Si recibes mis flores y mi tarjeta Ponlas en la mesa, cuéntale a tu monstruo Que hay un loco relacionado contigo Que le falta un tornillo y se siente poeta Recomiendo que rompa mi tarjeta Si no quieres problemas con tu marido De algún modo tienes que ser discreta Aunque no te deje en paz La conciencia Que nadie sepa que soy tu amante Y que en la cama hacemos arte Que nadie sepa que a escondidas Nos entregamos hasta quedar sin vida Si recibes mis flores y mi tarjeta Ponlas en la mesa, cuéntale a tu monstruo Que hay un loco relacionado contigo Que hay un loco relacionado contigo Que le falta un tornillo y se siente poeta Recomiendo que rompa mi tarjeta Si no quieres problemas con tu marido De algún modo tienes que ser discreta Aunque no te deje en paz La conciencia Que nadie sepa que a escondidas Nos entregamos hasta quedar sin vida Arriba León, Guanajuato Hasta quedar sin vida Muchas gracias, gracias No decimos adiós, se nos está muy pronto Gracias, yo le metí a donde quiera que ande Cardenales de Nuevo León Gracias, yo le metí a donde quiera que ande Música El viento sopla, que frío hacia afuera Nomás rechinan las razas de madera Las hojas secas apisan las veredas Y a mí me siguen cubriendo nubes negras Música El viento sopla, que nada me consuela Sin ti mi vida, se acaba y ni te enteras Mi alma flaquea, quisiera que me vieras Mi estampa es triste Me tupila tristeza Música Si se la saben Cántala con nosotros Música Las creces Música Música Eso Música 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 Igual que ellos se quejan Música Desde que te marchaste Música Música Las casas de madera Música Música Se agrietan con el aire Música Y a mí si no regresas Música Un día van a enterrarme Música Música El viento sopla, que nada me consuela Sin ti mi vida, se acaba y ni te enteras Mi alma flaquea, quisiera que me vieras Mi estampa es triste, me tupila tristeza Música Música Las casas de madera Música 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 Parecen derrumbarse Música 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 Igual que ellos se quejan Música Música Desde que te marchaste Música 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 Se agrietan con el aire Música 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 Y a mí si no regresas Música 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 Un día van a enterrarme Música Música Se llevan a mi novia, muy viejos de aquí La llevan a otra parte, no quieren que la vean No quieren que ella sea, la que me da mi a mí Sentra en camionera, lugar de despedida Mis ojos la divisan por última vez Mis ojos empañados y el viento que me brota Así más triste ahora, que no la vuelva a ver La gente presurosa, corriendo en los pasillos Es gente que ha llegado, o gente que se va El ruido de camiones, con el motor en marcha Orman un gran bullicio, y me hacen sufrir más Buscando en los andenes, la línea que no llegué Anuncia la salida, es hora de partir Desde la ventanilla, en días enseñas Como diciendo vida, nunca te olvidaré Digo adiós querido, que un día pronto regrese Para quererla mucho, como lo hice ayer No importa que sus padres, se opongan a la moda Y aunque no les comienza, ha de ser mi mujer Sale, patihuahua Sobre mis sienes brillan escarchias Tienes que el tiempo, y de la vida tengo un montón De conocimiento, te vengo a pedir Un poquito de amor, porque puedo quererte Como un señor, dale a mi vida la inmensa dicha De tu presencia, para ofrecerte noches divinas Con mi experiencia, y me sobra valor Y te confieso ahora, que sea de ser de ti La gran señora, sé, que junto a mí eres muy joven Sé, que en realidad tengo más años Pero te puedo amar, cuando tú quieras Para hacerte feliz, con este amor añejo Solo te pido que seas conmigo Real y sincera, y ser por siempre mi piel amante Y mi compañera, solo tienes que ser Una buena mujer, y aquí conmigo Ni amor, ni nada, te faltará Sé, que junto a mí eres muy joven Sé, sé, que en realidad tengo más años Pero te puedo amar, cuando tú quieras Para hacerte feliz, con este amor añejo Solo te pido que seas conmigo Real y sincera, y ser por siempre mi piel amante Y mi compañera, solo tienes que ser Una buena mujer, y aquí conmigo Ni amor, ni nada, te faltará Más de cuatro décadas en la televisión y radio internacional El conductor y locutor que ha presentado a miles de artistas y estrellas En los escenarios más importantes Sí, 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 qué buena onda Es el jefe de la onda grupera Jesús Soltero Que no debo tener más de un amor Sin que soy candidato del infierno Quiero decir a Dios que no hay quien permitido Este que siento aquí en el alma y nadie más Ella explicó que si la socia de mis sueños Y tiene su vida desperta Ella explicó que si la socia de mi vida Y yo creo que es más que amar Y ese grito de las solteras Que no debo tener más de un amor Y sin que soy candidato del infierno Y sin que soy candidato del infierno Y sí, 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 sí Y yo creo que si la socia de mis sueños Y mi me supino despertar, que yo sigo de la hoguera de mis sueños, donde yo quiero más que amar. ¡Arriba México! ¡Arriba México! Desengañado estoy, que no me quieres, y obligarte a que me ames, ya no muero. A nadie por mi amor, jamás le ruego, es un capricho que llevo en el amor. Tú te aprometí, porque sabes que te quiero, y te aprometí, porque sabes que te adoro. Desde una vez que rogué, ya me decían el rodón, y desde el monte, cuanta brillo lo he llevado. De no robarle, a nadie por mi amor. ¡Tú te aprometió! Porque sabes que te quiero y te aprovecho Porque sabes que te adoro Desde una vez que rogué ya me decían el robón Y desde entonces a capricho lo he llevado De no rogarle a nadie con mi amor Muchas gracias Esto que se llama Yo te amo María A tu casa no voy Porque dicen que no soy La persona ideal que te pueda llevar al altar Poca cosa les doy Tal vez tengan razón Si ellos buscan dinero Tu amor es el veneno les doy Yo te amo María María mi amor Yo te amo María María mi amor ¿Qué dice tu papá? Que de acuerdo no está En que yo te acompañe Por ser que te vaya a engañar Les sabré demostrar Que te quiero en verdad Que mi amor es sincero Porque el mundo entero sabrá Yo te amo María Yo te amo María María mi amor Yo te amo María 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 mi amor María mi amor A ver ese aplauso Yo te amo María De los más nuevecitos Se llama Si yo fuera él Si yo fuera él Lo que dejaría un momento No te dejaría un momento Ni siquiera un instante Y poquito Te adorar Te adorar Te adorar Cantamos fuerte muchachas Cantamos fuerte muchachas Cantamos fuerte muchachas Si yo fuera Si yo fuera él Si yo fuera él ¿Dónde está el lado más fuerte? Es Yo te amo Tigo en la gloria Eso Sete Tigo en la gloria De lo que es el amor Grito de las mujeres Grito de las mujeres Grito de las mujeres Y yo fuera él No te dejaría un momento No te dejaría un momento Ni siquiera un instante Y ahora No te dejaría un momento Si yo fuera él Si yo fuera él Aquí enfrente Él Se haría contigo Esta gloria Eso Sete Si yo fuera él Se haría contigo De la gloria Y lo que es el amor Por el aplauso, Brecones, si yo fuera él De las primeras grabaciones de Cardenales, muchísimas gracias Gracias El mero original, Cadete Echelado Lupe Por ahí dice una leyenda, que en el rancho de Canales Se aparecen tres mujeres, que en vida fueron rivales Se dieron de puñalada, allá entre los mezquitales El causante de esas muertes, Santos Valdés se llamaba A las tres por separado, les decía que las amaba Pero a ninguna querida, nada más le hace callar Ahora sí, Monterrey, vamos a cantar, vamos a esta tarde Si Taira de la posta, que en el rancho de Canales Y si Taira de la posta, que en el rancho de Canales Y si Taira de la posta, que en el rancho de Canales Decía yo pierdo la vida, antes que a Santos Valdés Y arriba, Monterrey Y arriba, Monterrey Y arriba, Dinares Dicen que en la cuna seca Cuando la gente pasaba, se oían gritos de mujeres Cuando ya el sol se ocultaba Eran aquellas valientes, que ya de muertas penaban Música Santos Valdés fue a sus tumbas, para pedirles perdón Rezaba sus oraciones, con todo su corazón Y quien había de pensarlo, que allá murió en el panteón Música Luzita de la posta, que en el rancho de Canales Y en el rancho de Canales Y en el rancho de Canales Y en el rancho de Canales Música 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 Jamás atrás yo miré, jamás atrás yo miré, en busca de tu cariño, de tu amor y tu querer. Mira que ya estoy aquí y no te puedo encontrar, te busco por todas partes y no lo puedo evitar. Mira que ya estoy aquí y no te puedo encontrar, te busco por todas partes y no lo puedo evitar. Te quiero tanto y no sé qué hacer, no importa tu querer. Te quiero tanto y no sé qué hacer, no importa tu querer. Te quiero tanto y no sé qué hacer, no importa tu querer. Te quiero tanto y no sé qué hacer, no importa tu querer. Te quiero tanto y no sé qué hacer, no importa tu querer. Jamás atrás yo miré, jamás atrás yo miré, en busca de tu cariño, de tu amor y tu querer. Jamás atrae yo me iré, jamás atrae yo me iré En busca de tu cariño, de tu amor y tu querer Mira que ya estoy aquí y no te puedo encontrar Te busco por todas partes y no lo puedo evitar Mira que ya estoy aquí y no te puedo encontrar Te busco por todas partes y no lo puedo evitar Te quiero tanto y no sé qué hacer, no importa tu querer Te quiero tanto y no sé qué hacer, no importa tu querer Te quiero tanto y no sé qué hacer, no importa tu querer Te quiero tanto y no sé qué hacer, no importa tu querer Te quiero tanto y no sé qué hacer, no importa tu querer de mi primer acordeón que yo diseñé, o sea, un acordeón que yo diseñé para mandarla a hacer especialmente para Ramón Ayala, lo cual, este, esta... No fue suficiente besar otra boca, ni la mente a olvidar lo hago No fue suficiente tomarme una copa, conmigo en una cantina, para ahogar tu adiós Y eso sí le cantamos fuerte a todos, compadre Aunque merecié Y lo mando de toda mi cantina ¡Arriba la choma Jalisco, compadre! Tomando y amando, me paso las noches y me remediando al amanecer Vuelvo a recordarte, creo que es un poco menor Y vuelvo a tratar de olvidarte otra vez Afinando la garganta y a cantar fuerte con cardenales A un depresión Fuerte, fuerte Y tomando de toda mi cantina Solamente aplausos para que para que compre una cantina Gracias No se oye No se oye Los coronas a mi madre alante voy a dejar Dónde me pasó las horas, brazo sin descansar Dos coronas a mi madre, es muy poco para ti Madrecita de mi vida, quisiera quedarme aquí Cada año odiame las madres, muy triste para mí Cada año odiame las madres, es mi más de amor por ti Aunque sé que es imposible, ya no estarás junto a mí Madrecita de mi vida, nunca me olvido de ti Aquí te dejo estas flores, tus coronas para ti Recordando los momentos, que tú me arrullaste de aquí Madrecita si me estudias, el otro año vengo aquí A dejarte dos coronas, dos coronas para ti Aquí te dejo estas flores, tus coronas para ti Recordando los momentos, que tú me arrullaste a mí Madrecita si me estudias, el otro año vengo aquí A dejarte dos coronas, dos coronas para ti A dejarte dos coronas, dos coronas para ti Pero a ver si de verdad tienen otra, levanten la mano y le sugiero otra Ahora mírenme un fuerte aplauso cardenales A ver si te gustan por lo que estamos agradeciendo Gracias amigos, continuamos Se llama Amor, Amor y Nervo 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 Amor Amor y Nervo Amor Amor y Nervo 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 Buscaremos mucho de hoy, muchas gracias Con permiso, gracias Con permiso, gracias Si tardan mucho mi ausencia, y ella se desespera Dile que tenga paciencia, no dejes que salga afuera Bonillita, filta, diagone, puertos del cielo y mezquite Si me roban sus amores, muy cruel serán y mezquite Jamás, jamás me traiciones, que si su amor se me pierde A ti, a ella y a ese hombre, los quemó con mi alerde Bonita, filta, diagone, tú sabes cuánto la quiero No dejes que otro hombre, me la gane por dinero Bonita, filta, diagone, puertos del cielo y mezquite Si me roban sus amores, muy cruel serán y mezquite Jamás, jamás me traiciones, que si su amor se me pierde A ti, a ella y a ese hombre, los quemó con mi alerde Gracias, 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 gracias Gracias, gracias Ahí quedó bonita finca de adobe De los super excitazos del rey del acordeón Gracias Gracias amigos Y que se escuche el rito Ponte Rá Me dicen el asesino por ahí Y dicen me anda buscando la ley ¿Por qué maté de manera legal La que burló mi querer? ¿Por qué no se oye? En un momento de celos maté Cegado de sentimiento y dolor La que burlaba mi honra y mi ser Mi vida y mi corazón Ya está en el cielo juzgada de Dios Si allá de lo alto si acaso me ves Sabrá la ingrata que tuve razón Sabrá cuánto la duré 20 años que descendencia me dé Busco hoy mi delito a pagar Pero antes quiero venderme también El que me hizo terminar A la justicia buscándome a mí No me entrego hasta ver la ocasión De ver al otro que me hizo infeliz Y abrirle su corazón 20 años que descendencia me den Con gusto Con gusto voy mi delito a pagar Pero antes quiero venderme también El que me hizo criminal Buenas noches amigos Salieron de madrugada Se oye el canto de madrugada Se oye el canto de los gallos Y van a ser dos jornadas A lomo de sus caballos La fiesta se celebraba ¿Dónde? ¿Dónde? Se oye el canto de los gallos Por eso Tu padre y un consejo Cuando a partir se aprestaban Y de ti viene el pellejo Porque la vida se acaba En las palabras del viejo Pero le dice a Fabián Dale un trago a José Luis Que beba de ese mezcal Pa' que se sienta feliz Que ahorita no más llegar Nos vamos a divertir Cuando arribaron al baile A bailar se dirigieron La muerte andaba en el aire Ellos no la presintieron Como les dijo su padre Cuando del rancho salieron El rancho de los rivales Viejos rencores surgieron Con tanto trazos catalés Abrieron todos el pueblo Así matan los tobarres Cuatro, 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 cuatro El viejo Un viejito solitario Sin esperanza ninguna Cuida el rancho y tres caballos, como toda su fortuna, pa'l panteón de vez en cuando, a visitar las tres tumbas. Oiga mi amigo, ¿por qué estás tan triste? Pues como no sé, me sobra razón. Porque a la joven te amaba en un tiempo. Me he abandonado por otro nuevo amor. Como a las once se embarca Lupita. Se va a infartar en un buque de vapor. Y yo quisiera formarle un chubazo. Y detenerle su navegación. Como a las once se embarca Lupita. Se va a infartar en un buque de vapor. Y yo quisiera formarle un chubazo. Y detenerle su navegación. Como a las once se embarca Lupita. Se va a infartar en un buque de vapor. Y yo quisiera formarle un chubazo. Y yo quisiera formarle un chubazo. Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Un abrazo. No te pregunto mi amor, es verdad la voy a ver Es verdad que ya fue toda mi vida Pero recuerda también que cuando a ti me mandó Yo me moría de dolor a causa de su partida No te prohíbas a alguien, tiene razón al sentir Todos los celos del mundo, mi vida Y solo para afrontarte a que yo se derrido Y en donde tengo que ir, la causa de mi desdicio Pero más fuerte Pero que sigue tan divino Será siempre una belleza de cantina Yo te pregunto mi amor, es verdad la voy a ver Es verdad que ya fue toda mi vida Pero recuerda también que cuando a ti me mandó Yo me moría de dolor a causa de su partida No me prohíbas a alguien, tiene razón al sentir Todos los celos del mundo, mi vida Y solo para afrontar que aquello se terminó Viendo de frente a quien fue La causa de mi desdicio Pero que sigue tan divino Será siempre una belleza de cantina No me prohíbas a alguien, tiene razón al sentir No me prohíbas a alguien, tiene razón al sentir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.